De acuerdo con la cultura maya, los Nahuales son brujos que tienen la capacidad de transformarse en animales. Son leyendas que se han transmitido durante décadas en este y algunos otros países. Pero tal vez les sorprenda saber que alrededor del mundo existen algunas otras leyendas muy similares y no necesariamente significa que una se copió de otra, simplemente que hay historias alrededor del mundo que pueden tener las mismas bases. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estas son cuatro leyendas alrededor del mundo similares a los Nahuales. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo vídeo cada lunes, miércoles y viernes así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo más que chaneque y aquí comenzamos. Ya sé que es otra leyenda. En la mitología guaraní existe una pareja formada por dos seres llamados Tau y Queraná. Tau era un espíritu del mal que se enamoró de una hermosa y joven doncella llamada Queraná. En su afán de conquistarla, el espíritu tomó la forma de un apuesto joven y comenzó a visitarla durante una semana y en el séptimo día intentó raptarla. Al ver esto, un espíritu del bien llamado Angatupiri intervino, enfrascándose así en una lucha con Tau, de la cual el malvado espíritu resultó vencedor, tomando para sí a Queraná y llevándola a vivir con él. Tras esto, la tribu a la que pertenecía la chica pidió un castigo ejemplar para Tau y Angatupiri volvió a tomar cartas en el asunto lanzando una maldición sobre la pareja, gracias a la cual todos sus hijos nacerían como monstruos. Siendo el séptimo y último hijo nombrado Luisón, conocido de una forma más común como el Lobison. Un hombre que cada viernes o martes se transforma en una suerte de perro o lobo muy grande, con unas orejas enormes que le cubren el rostro. Se dice que este hijo fue el que recibió la peor de las maldiciones y es que cuando la metamorfosis se lleva a cabo, se dedica a buscar los lugares donde hay excremento de gallina para comerlo, así como huesos de cadáveres y bebés no bautizados, por lo que a la mañana siguiente, una vez vuelto a su condición humana, es víctima de grandes dolores y enfermedades causadas por lo que consumió cuando se encontraba transformado. Sin embargo, la leyenda no se limita al hijo de Tau y Keraná, pues ésta asegura que cada vez que exista un matrimonio confirmado y tengan siete hijos, el séptimo nacerá con la maldición de Luisón, la cual se hará evidente durante su adolescencia, etapa en la que el chico en cuestión comenzará a transformarse, ya sea en la noche del martes o la del viernes, para realizar los actos propios de este estado. Según la leyenda, la transformación comenzará de forma muy dolorosa, por lo que el sujeto buscará un lugar abandonado y alejado para que dicho suceso ocurra por completo. Una vez ahí, se tirará al suelo y rodará tres veces de izquierda a derecha, mientras rezará el credo al revés. Una vez terminado el proceso, el hombre se levantará convertido en la bestia, un canino de tamaño descomunal, con las extremidades siendo una mezcla de las patas de un perro con las manos de un hombre, aunque en algunas ocasiones pueden ser también pezuñas, ojos rojos brillantes y un olor fétido muy fuerte. Este ser, al ser visto por otros animales, solo provocará que se alteren, pero ninguno se atreverá a atacarlo. En general no es maligno, pero si es lastimado por alguien y sangra, volverá a su forma humana para posteriormente dedicarse a cazar a quien descubrió su secreto, hasta arrancarle la vida. Por eso, cuando alguien se topa con uno, lo mejor es solo ahuyentarlo rezando a un Padre Nuestro de rodillas, haciendo la señal de la cruz, lanzándole agua bendita, lanzándole un tizón al rojo vivo o bien, quitarle la vida, cosa que solo se puede hacer con un arma blanca o con una bala bendita. Otro de los riesgos de toparse con el luisón consiste en que si la bestia pasa por debajo de tus piernas, en ese momento volverá a su forma humana y se desprenderá de la maldición, pasándotela a ti. Además, existen ciertas características que pueden ayudar a reconocer quién tiene la maldición de transformarse en el lobisón. Y es que estos sujetos suelen ser personas altas, delgadas, con la piel amarillenta y bastante aislados, también descuidados con su aspecto personal, además de que suelen tener muchas enfermedades estomacales, a causa obviamente de los desperdicios que comen mientras están transformados. Durante mucho tiempo, la gente vivió aterrada de que sus hijos fueran a ser víctimas de esta maldición, por lo que el séptimo siempre era lapidado. Esto dio origen a una extraña costumbre en la que el presidente de la nación se convierte automáticamente en el padrino del niño número 7 de un matrimonio consolidado, evitando así la maldición y al mismo tiempo que más personas puedan salir lastimadas. Dentro de la mitología nórdica podemos encontrar unas criaturas llamadas selkis, conocidas también como selkifox, literalmente gente de las focas. Estos seres poseen el poder del teriomorfismo, es decir, que pueden cambiar de forma a voluntad y pasar de ser focas a seres humanos y viceversa, tras desprenderse de su piel. Según las leyendas e historias que se cuentan, estos seres habitan las islas del norte de Escocia y los lugares aledaños, y suelen, en el caso de las hembras, acercarse a la orilla de las costas para desprenderse de su piel en épocas de fiesta o durante las lunas llenas, con el propósito de ir por los pueblos simplemente a divertirse. Si en estos lugares se encuentran a un varón que les agrade, bailarán y beberán con él toda la noche, sin embargo, antes de que el sol salga, regresarán al mar. Si el hombre en cuestión la espera a la orilla del mar durante varias lunas llenas, esto conmoverá a la selkie, quien se despojará de su piel de foca para siempre, con el propósito de convertirse en la pareja del sujeto en cuestión. Por otro lado, para los machos selkie, el despojarse de su piel y convertirse en humanos sirve a un propósito diferente al de las mujeres, y es que estos lo hacen con la idea de buscar mujeres para seducirlas, especialmente mujeres casadas que esperan a que sus maridos pescadores regresen de sus largas jornadas en el mar. Se dice que si alguna humana desea atraer a un selkie a tierra firme, ya sea porque se enamoró o por cualquier otra situación, debe lanzar siete lágrimas al mar. Ahora, como toda leyenda, la historia de los selkis tiene su parte inquietante, y es que cuando se quitan la piel para convertirse en humanos, la guardan celosamente entre las rocas de la orilla del mar, tratando de evitar a toda costa que pueda ser encontrada por algún humano. Esto debido a que quien llegue a poseer la piel de un selkie puede tener total control sobre él, manejándolo completamente a su antojo. Por esta razón, existen miles de historias donde desafortunados miembros de este grupo de criaturas son usados a voluntad por algunos humanos malintencionados, aunque si algún selkie llegue a recuperar su piel después de que ésta fue robada, se encargará de atacar a quien la hurtó y quitarle la vida para así vengarse por tal acción. El Lisovic, también conocido en Rusia como Leshi, es una criatura sobrenatural perteneciente a la mitología eslava. Un cambiaformas que habita en los rincones apartados de los bosques, pero solamente en las temporadas en las que no hace frío, y es que llegado el 17 de octubre se mete bajo tierra con el propósito de pasar ahí el invierno, no sin antes dedicarse a crear tormentas, destruir árboles y echar a los animales de las madrigueras, provocando todo un caos en la zona donde vive. Según las leyendas, es el amo y protector de los bosques y de los animales que en ellos habitan. Su apariencia es bastante peculiar, pues mezcla elementos de plantas, así como su barba hecha de ramas y vides, rasgos animales como cuernos, pezuñas y cola, y también rasgos humanos como su rostro y sus extremidades superiores. Sin embargo, dada su habilidad de cambiar de aspecto, suele tomar apariencias distintas, pero sus favoritas son tres. La de lechuza, con la que se posa sobre los árboles o en el interior de los agujeros para vigilar a los cazadores, la de humano, con la que imita a los aldeanos de los lugares donde vive, normalmente apareciendo como un hombre barbudo y muy anciano, que lleva curiosamente la ropa al revés y nunca usa un cinturón. La tercera forma es la de un monstruo con la parte superior del cuerpo de un hombre, pero con patas, cola y cuernos de macho cabrío. En esencia es bueno, pues cuando un viajero se pierde, éste se encarga de ayudarlo a encontrar el camino de regreso a casa o la forma de llegar a su destino. Sin embargo, tiene una inclinación por hacer travesuras a los seres humanos, travesuras que muchas veces terminan en destinos fatales, pues suele desorientarlos haciendo que caigan algún peligro en el bosque o que sufran algún accidente. La única forma de evitar caer los encantamientos producto de sus travesuras es ponerse la ropa al revés, tal y como la usa él en su forma humana. También acostumbra gritar y silbar de forma bastante aterradora cuando ve a algún ser humano en el bosque, para así ahuyentarlo y tratar de preservar el lugar, pero solo cuando desea asustarlos, pues de lo contrario prefiere no hacerlo para llamar su atención. Un aspecto interesante y muy curioso de este ser es que según el folclore eslavo, algunos Lizovics pueden llegar a tener familia y la esposa suele ser exactamente igual a él, salvo que ésta está completamente cubierta de pelo. Una criatura obligada en este tipo de videos es el Skinwalker, ese ser perteneciente a las leyendas de la cultura navajo, en donde su nombre es Jinadlushi, disculpen la pronunciación, que significa así va a cuatro patas. Se trata de chamanes dañinos que poseen la habilidad de convertirse en animales o de poseer a estos espiritualmente. Si bien no son la única variante de los chamanes navajos que poseen esta habilidad, si son la única a la que los propios miembros de dicha comunidad ven con malos ojos, pues contrario a la bondad y espiritualidad que el chamanismo representa, estos brujos son representantes de la maldad, pues lo que los motiva a convertirse en Skinwalkers son razones egoístas e inclusive perversas y aunque son bastante famosos en el género del terror, no se tiene realmente mucha información fidedigna sobre ellos fuera de la cultura de donde son originarios. Esto se debe principalmente a que los navajos son bastante reacios a compartir sus leyendas a detalle con los foráneos y es que en sus propias palabras, estas no son cosas que deban o necesiten ser discutidas por personas externas en absoluto. Es así como las culturas sobreviven. Se dice que para identificar quien tiene esta habilidad cuando está en su forma humana deberás observar sus ojos. Si estos brillan al igual que los de los animales en oscuridad es porque posee ese poder. Por el contrario, si te encuentras a un animal durante la noche, que es cuando estos brujos suelen transformarse y sus ojos no se iluminan como los de cualquier otro animal, sino que conservan un aspecto humano, entonces estás frente a un Skinwalker. Cuando el chamán hace el ritual para adquirir estos poderes, se le pide hacer un sacrificio, normalmente el de algún ser querido. Una vez hecho esto, el sujeto en cuestión elige el animal en el que le gustaría convertirse. Puede ser cualquiera, pero los más comunes suelen ser los coyotes. Además, adquieren la habilidad de poseer espiritualmente los cuerpos de animales y seres humanos. Existen numerosas historias de encuentros entre humanos y Skinwalkers transformados, pero muchas de ellas no corresponden con lo poco que se conoce de las leyendas, pues comúnmente son historias donde la víctima huye, hiere o le quita la vida a la criatura, cosa que según la cultura navajo no es tan sencilla. Pues para poder huir de uno de estos seres cuando ya te está persiguiendo, tendrías que llegar hasta un Hogan, es decir, un hogar navajo cuya puerta esté orientada hacia el este, lo que hará que el Skinwalker se asuste y te deje en paz. Ahora, si tu intención es quitarle la vida, tendrás que conseguir una bala, sumergirla en ceniza blanca y dispararle justo en el cuello o la cabeza. De lo contrario, necesitarás la ayuda de un chamán muy poderoso que sea capaz de tomar la maldad del Skinwalker y devolverla en su contra. De cualquier otra forma, no puedes salir bien librado de un encuentro con un ser de este tipo. Y como siempre, agradecemos a las personas que nos envían sus dibujos, sus memes o sus fanarts. Si quieres hacer tú lo mismo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Los enlaces están aquí abajo en la descripción de este y los demás videos también. A mí me encuentras en todas partes como arroba kevinmasketman. Y a mí como arroba emmanuel-bajonite o emmanuel morales en Spotify y YouTube si quieren oír mi música. También agradecemos como siempre a nuestros queridos miembros de este canal por su gran aportación a este proyecto. Los queremos mucho. Suscríbete a el mundo creepy. Si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. Kézman. A vez más, nos vemos.